L.E.B. Music, Brumbo L.E.B. Music, Brumbo Stop You know, my dance You said, éxito que nice Betre, music, my dance, éxito que nice Loba, 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 éxito que nice Loba, 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 éxito que nice Fato aquí ya que brinca, ropa pinti me chora un piquita Brinco nos vites por tu hata y que tá mas no entra en los rims porque vamos a lutar Le cuó, 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 le cuó Dicen rinque, 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 rinque Tô con toda la tropa, bueno mano, es mejor tener cuidado Mercedes Brabacondizé con Fatio, diva trinca, hondó corrida en los chatos Y pa' ti te coso tú a dominar Si asunto es danza, votale ya Si asunto es ciego, vota y cosa Power hold, voto pa' matar Leito en mi izquierda You know, my dance You said, it's it okay nice Me dre, you see My dance, it's it okay nice Loba, 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 it's it okay nice Loba, 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 it's it okay nice Tep .. Fat Jegsac, SAG te brinca Poppa vintin'm i sura off, dirbità Den Co的, no voiceumble Gay tamas n' oantran no green porque fa mui lotaa Loba, lbaPo, change le po Loba, le WaPo, change le po Loba, le WaPo, change le po Palo, ya Koon,美 ren Tre Koon,美 ren印 Koon No I don't think I'm ready Stop I don't think I'm ready I don't think I'm ready Stop No, no, no doubt I do it N.B. Music N.B. Music